Hola, buenos días. Mi nombre es Luisina Arancio, yo soy parte del servicio de internación de clínica médica del Hospital Sati. La semana pasada, como muchos ya saben, lanzamos un comunicado hablando sobre la carencia de medicamentos en algunos sectores como terapia intensiva y la falta de recursos humanos. La situación en internación nos pasa de que estamos limitados con muchos recursos, no le podemos dar el tratamiento ideal a los pacientes hoy en día. Estamos pidiendo a veces que compren cosas, que nos consigan las cosas. Estamos derivando muchos pacientes con obra social porque para aquellos que no tienen nada, se están quedando sin tratamiento. Bien, yo soy Daniel Faría, buen día. Yo trabajo en el CAS de San Javier y soy jefe de servicio de la Guardia de Emergencia. Nosotros venimos hace tiempo con este déficit de insumos, en un tiempo teníamos que estar viendo, esa es la realidad, tenemos que estar viendo qué medicación tenemos como para poder hacer el tratamiento acorde para cada paciente. Se viene trabajando con respecto a los pacientes que tienen obra social, pidiéndole insumos, pidiéndole colaboración con medicación, que muchas veces no tenemos. Hay una realidad con los antibióticos, por ejemplo. No tenemos para dar en la Guardia y eso toda la gente que viene lo sabe. De muchas de las cuestiones, digamos, todo lo que es manejo de cuestiones crónicas o personas que necesitan cirugía, terminan mucho en los centros de salud, en la Guardia de Emergencia, porque o por dolor o por alguna complicación que les ocurre, terminan concurriendo a la Guardia de Emergencia para poder ser atendidos. Pacientes que tienen obra social y pacientes que no. Y bueno, obviamente se les da la atención con los insumos que podemos llegar a tener y cuando no tenemos se les solicita a los pacientes que si nos pueden colaborar con algún tipo de insumo o medicamento. Esa es la realidad que estamos viviendo hace tiempo en la Guardia de Emergencia.